Seguimos en esta, caminando sobre la calle del arco. ¿Por qué calle del arco, Michael? ¿Tú qué sabes? Pues... Pues porque lleva el arco, ¿no? Estaría bueno preguntarle a unos señores porque no se llamaba así, don Lalo. ¿No? Era nomás como un camino de bestia. Este, cuando yo recuerdo. Aquí estaba muy feo, pero le ponen el arco a partir, pues, del arco que donde pasaba el... Del acueducto, pues, aquí. A la entrada de las pilitas. Mira, y aquí, pues, hay casas que tienen su banquita, hasta como para tirarse a dormir. Y es que, Michael, esta casa ha sido, esta colonia ha sido muy progresista. Mira, allá al fondo vemos el jardín de niños. Ahí empieza esta calle, la calle del arco. Recuerda que esta derecha es la calle del águila. Entonces, aquí empieza la calle del arco. Del arco. Pues mira, hay muchas construcciones, pues, muy bonitas, Michael. Aquí vive muchísima gente. Ya, pues, se está haciendo como céntrica. Y aparte con todos los servicios. ¡Órale! ¡Órale! ¿Ya vale? ¡Ya era! ¿Y ahora qué? ¿Pintando? ¿Sí, pues? ¿Eres pintor o eres herrero? Ah, andamos pintando. Tiene la paciencia para estar en la suegra. ¿Fuera? Pues, por aquí. Aquí, ya vive mi suegra. Ah, órale. ¿Tú por dónde eres? O sea, que de gratis estás pintando, pues, ahora. No, no, pero tú, ya no trabajas de gratis. Pero eres el viejo, que es el viejo que cubre a tu suegra. Ya te dio la hija, ¿qué más quieres? Pues. Oye, ¿por qué le pusieron la calle del arco, no sabes? Porque lleva el arco, ¿no? Ah, está el arco de atrás. Sí, sí, pero por eso es el arco. Ajá. Y de hecho, está allá, allá termina. Sí, está allá. Pues, ahí está. ¿Pero vives en esta colonia? No, yo vivo allá abajo. ¿Dónde? Ahí en el callejón La Rodora. Ah, allá, antes de la Gómez Morín. Ajá. Pero es las pilitas ahí, ¿no? Las pilitas de... Es lo mismo. Sí. Bueno. Ahora pues, que reanudamos con una, sí. Y, pues, mira, ahí está la privada. No, 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 si se acuerden. Si te agarraba, te cortaba. ¿Qué, qué, qué, qué electrificación? Mira, ¿no? Mira, Michael. De adobe. Ahí está privada, mira. Esto es una privada. Otra privada del arco. Igual. Sí. Mira, ahí está privada del arco. Este, mira. Hay miscelánea los arquitos. Por eso todo, todo versa en arcos. En los arcos, en los arquitos. Imagínense subir aquí en bicicleta. Buen ejercicio, ¿no? ¿Con media hora? ¿Con media hora? ¿Con media hora? En este... Vamos a preguntar aquí. Vamos a ver qué tanto salen de la historia. ¿Usted sabe por qué le pusieron la calle del arco? Por el arco. Por el arco. ¿Y cómo se llamaba antes? Igual. ¿Siempre? Sí, en la calle del arco. Sí, en la calle del arco. Está un callejón acá atrás también, ¿no? Hay un callejón atrás que sale allá, ¿no? No, no, no. Ahorita tienen alta agua. Ahorita tienen alta agua ellos. Mira, Michael, ¿cuántos años crees que tendrá esta casa? ¿Unos 70 años? Muy fácil. Sí, ¿verdad? Sí. De adobe. Desde mi casa, de adobe. De teja. Pero ya no hay teja. No, ya la... Esta es la lámina o losa. La estamos tirando. Bien, vea. Oh, es aquí, don Lalo. Sí, pero allá también es el callejón. Mire. ¿Han callejóncito? ¿Cuántas veces hemos visto fotos de este diseño y aquí lo tenemos en vivo? Mira, mamá, sí. Sí, lo he visto en páginas y en fotos de Facebook. Sí. Y aquí era. Pues esta es una pequeña islita que quedó entre calle y callejón. Sí. Y está encementado. Sí. Para... ¿Eres? Y mira sus banquetas para que en la tarde, los muchachos, los vecinos aquí se sienten. Michael, ¿tú qué andas por allá? ¿Qué sientes venir y caminar otra vez las calles de Huetsuco? Pues se siente una alegría, hasta como que respira uno. Sí. Y hasta cuando suda, sabe. Sí. Pues imagínense. Claro. Porque en otro lado usted suda y está incómodo, pero aquí no. Claro. Está habiendo una cuijire. Ya se escapó. Allá van a llevar las cuijis. No, y ahorita, mira, no había cuijis. Empiezan las aguas y empieza el verdecito. ¿Este es que es anillo? No sé. Porque esto es un San Miguel. No, no es nada. En Pazúchiles, San Miguel. Y mira qué bonito se ve ya montado en la malla. Sí. Bueno. ¡Vámonos! 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 ¿Qué dice? ¿Sabemos? A ver, vamos a ver. ¿Qué? Oye, carnaví, ¿eh? Yo le poncieron un caje de narco al gano. Yo creo que trabajamos abajo. ¿Estaba largo, ¿eh? Sí. Allá va a hablar largo, ¿eh? ¿Ale, esta es a la albañilería? ¿Ale? ¿Eres de los buenos o de los malos? ¿Qué? ¿Ale? Oye, pero mira, está aquí. ¿Eh? ¿Cómo? 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 ¿Cómo redondo? ¿Tú te la metaste, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Y tienes buen chaval. ¿Cómo, Samás? No, 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 no. ¿Sabes este revolverme y todo, aquí, no? No. Dale, pues, carnal. Pero tú no vives por acá, ¿verdad? No, en la avenida. Entonces, el tema delito, ¿vale? ¡Mórale! Ah, pues, en la avenida, ¿por qué estamos vamos a decir? Por qué relato. Mira, Michael. Aquí ya llegamos a la calle. Ahí no sé si te acuerdas, hay una llave. Ahí está. Ah, pues está, ahí está. Vamos a, hay que abrirla, pa' que... ¿Para qué? ¿Usted no sabe por qué le llaman la calle? ¿Por qué le llaman? ¿Usted qué sabe? Por el arco, ¿verdad? Esta es la calle 16 de septiembre. Mira qué bonita está. Banquetas, señalamientos. ¿Tienen drenajes? ¿Agua? ¿Usted tiene muchos años de vida por acá? 15 años. ¿Tiene agua la llave, verdad? Sí. Vamos a tomar un trago, lo vemos, ¿eh? Esta es la que venía por el arco y que viene de la toma. A ver cuándo se animó a la subir. Tiene dos llaves, ¿no? Si tiene presión, ¿a ver otra vez? Mira. Sí. Bueno, pues ya va a querer otra vez. Esta es una de las llaves tradicionales. Oye, qué presión, Mike. Sí, pues imagínese, está elevado ya la toma, ¿eh? Sí, sí, sí. Y la gravedad es muy poderosa. Esta colonia es única porque ya vimos que tiene escuela, la Vicente Guerrero. Sí. Pero también tiene jardín de niños, Mike. Este jardín de niños se llama... ¿Leona Vicario? No me acuerdo. Ahí está, ya casi llegamos. Leona Vicario, ¿eh? Y el de las... Este, Luis Donaldo Colosio. ¿Esa es? Este es Luis Donaldo... Ajá. Ajá. Yo decía que Luis Donaldo Colosio estaba ya en... En las aguasalgas. Y vea, aquí era... Si no más recuerdo, era como un tecorral. ¿Ah, sí? Pero ya está embardado todo. Pues mira, aquí está el jardín de niños, Luis Donaldo Colosio. Este aquí estaba de directora, me acuerdo, ¿no? Usted, la maestra Nayeli Moyo. Oh, sí. Campo. Bueno, pues mira, ya dimos la vuelta, Michael. Sí. Ya le dimos la vuelta a la gente, a los mexicanos. A la cuadra. Para que no se olviden, y es que hay mucha gente... Mira, la calle del Arco, aquí empieza. La calle del Arco. Mira. Porque esa es, mira, calle del Arco. Mira, entonces estamos mero en la esquina de calle del Arco. Y calle del Águila. Pues Michael, ya tenemos ahí nuestro medio de transporte, vámonos porque tenemos otras cosas que hacer, pero mira, ojalá que la gente nos vea y por ahí nos haga un comentario y nos ponga un like. Y sobre todo, este... Que sigan su página, ¿cuál es? A ver, Michael, vamos a pedirle a la gente que nos siga. Yo les pido que me ayuden a suscribirse a mi página de YouTube, se llama Señor del Perdón, Huichuco. Y síganos en las páginas, este, tenemos varias páginas de Huichuco, que es Señor del Perdón, Huichuco. Es la tuya, que es desde mi casa de hoy, Teja, la de Comunidad y Juventud Huichuquense. Ahí estamos subiendo todos estos videos. Sí. Y en YouTube, suscríbanse y denle click a la campanita para que cuando subamos un video, a usted les llegue la notificación. Eduardo Olveres, Eduardo Olveres, y hoy me acompañó Michael Liriarte. ¡Órale! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!